Te llamé porque hace un año que no hablamos para romper aquel adiós que nos juramos Voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí porque soy de ti y te quiero como antes mucho más Bésame porque te quiero todavía porque este amor me atormenta noche y día Voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí porque soy de ti y te quiero como antes mucho más Voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí porque soy de ti y te quiero como antes mucho más Mucho más Te quiero más Más y más, 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 más Sentado frente al mar Mil besos yo le di Después le dije adiós y todo termina aquí y ella me dijo así Abrázame y verás que el mundo es de los dos Salgamos a correr Salgamos a correr Busquemos el ayer que nos hizo feliz Puerto Amor Puerto Amor Puerto Amor Puerto Amor Puerto Amor Me alejé de ti sin saber por qué sin saber por qué y yo la dejé y yo la dejé sola frente al mar bajo el cielo azul de Puerto Amor Mil violines en su voz Susurraron un adiós y un amor y un amor que se quedó perdido frente al mar y el viento lo llevó Silencio sin piedad encontraré al volver Mas en la soledad su voz me gritará No, no, te vayas de mí Puerto Amor Puerto Amor Puerto Amor Me alejé de ti sin saber por qué y yo la dejé sola frente al mar Bajo el cielo azul del Puerto Amor La la la... Seguro mujer que hoy eres feliz Que nada de ayer hoy te hace llorar En cambio yo no puedo decir Que soy feliz ni que te olvide Tú con él El tiempo corre yo te espero Pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras Ni el amor aquel Estás tranquila lo mereces Siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende sospechaba terminar así Yo solamente fui la excusa para hacerle ver Que tú podías si querías vivir sin su amor Perdóname Perdóname No me di cuenta de ese juego Y me enamoré Después fue tarde No podías ya volver atrás Y te quería cada día Mucho más Mucho más Seguro mujer Seguro mujer que hoy eres feliz Que puedes hacer lo que quieras tú Tú con él Ya me han contado que estás linda mucho más que ayer Que no me odias Que no me odias y preguntas siempre algo de mí Al fin y al cabo Un poquito Yo me hice querer Discúlpame Discúlpame Aquellos celos tan intensos que sentí por ti Estaba loco, casi loco por aquel amor Que al poco tiempo Para siempre Lo perdí Que al poco tiempo Para siempre Lo perdí Oh, perdí Oh, perdí Oh, perdí Bajo un monte lleno De miedo y ambiciones Siempre deba haber Ese algo Que no muere Si al mirar la vida Lo hacemos con optimismo Veremos Veremos que en ella hay tantos amores El mundo está cambiando Y cambiará más Y cambiará más Y cambiará más Y cambiará más El cielo El cielo El cielo se está nublando Hasta ponerse a llorar Y la lluvia caerá 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 Si lloras por mí, será porque me quieres, si sufres así, será porque me extrañas. Recuerdas tal vez, las cosas que han pasado, que lejos ya están, que lejos han quedado. Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola, la vida es así, y te has quedado sola. Porque me diste alas, porque aprendí a volar, y el amor de las manos dejamos escapar. Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola, la vida es así. Y te has quedado sola, muy sola. Si lloras por mí, yo no tengo la culpa. Fui parte de ti, y no te olvide nunca. Recuerdas quizás, aquel beso apurado, que te dejé al partir, y en ti quedó marcado. Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola. La vida es así, y hoy lloras por mí, porque has quedado sola. La vida es así, y hoy lloras por mí, porque has quedado sola. La vida es así, y hoy lloras por mí, porque has quedado sola. La vida es así, y hoy lloras por mí, porque has quedado sola, la vida es así, y hoy lloras por mí, porque has quedado sola. Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola, la vida es así, y hoy lloras por mí, porque has quedado sola. Veniste volando, veniste volando. En el amor no hay tiempo que perder, te quiero mucho, mucho más que ayer, por eso nena hoy te quiero ver, y grito así. Veniste volando. Veniste volando, dale que tengo ganas de verte, y no sé cómo, sigo esperando. Veniste volando, veniste volando. Veniste volando, dale que tengo ganas de verte, y ya no puedo seguir aguantando. Veniste volando, veniste volando. Veniste volando, veniste volando. Veniste volando, veniste volando. Va cayendo una lágrima en tu mejilla, si no la ves o miento la sé qué hará. Quiero llevar por siempre aquí en mis labios Ese sabor salado de nuestro adiós Voy a viajar a un mundo que no conozco Que se llama tristeza y soledad Va cayendo una lágrima en tu mejilla Si no la beso el viento la secará Quiero guardar por siempre en mis recuerdos Para apagar el fuego en mi corazón Es la ley de la vida que nos separa Que cuando le das amor paga con dolor Voy a viajar a un mundo que no conozco Que se llama tristeza y soledad Va cayendo una lágrima en tu mejilla Si no la beso el viento la secará Va cayendo una lágrima en tu mejilla Si no la beso el viento Si no la beso el viento Si no la beso el viento Jamás he querido tanto Y con tanto amor como te quiero a ti Ese sabor nació bailando Esa misma noche que te prometí Y jamás te dejaría Que me olvidaría de andar por allí En bohemias madrugadas Si lo que buscaba lo encontraba Si lo que buscaba lo encontraba Pero el destino un día Hizo que no fuera así Y entre parras y alegrías Otro amor yo conocí ¡Al río Paisa tú! Fue tormenta de verano Y las consecuencias yo no las le vi Teniendo todo en mis manos Para ser feliz yo y todo lo perdí ¡Las patas arriba! ¡Esa! ¡Al río Paisa tú! Pero el destino un día Quiso que no fuera así Y entre parras y alegrías Y entre parras y alegrías Otro amor yo conocí ¡Vamos! Fue tormenta de verano Y las consecuencias yo no las le vi Teniendo todo en mis manos Para ser feliz yo y todo lo perdí Nuestra historia ha terminado Desgraciadamente ha sido un buen final Hoy tan solo me ha quedado El recuerdo hermoso de algo sin igual ¡Arriba! ¡Lala la 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 ¡Chao! ¡Los adoramos! Este recuerdo hermoso de un paisazo sin igual ¡Sin igual! ¡Sin igual! ¡Gracias! ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Sin igual! No hacen más que hablar de mí Y dicen cuando miro al mar Que una mujer fantasma allí Conmigo viene siempre a hablar No saben que mirando el mar Yo veo mucho más allá Que a ti yo te vuelva a encontrar Y encuentro luz para mi oscuridad ¡Vamos! Porque se ocupan tanto de mí Yo quiero que me dejen sufrir Llorando el gran amor que te di Así quiero vivir Las puertas del olvido cerré Ese no es un lugar para ti Estás entre las cosas que amé Aunque ya te perdí Aunque ya te perdí Aunque ya te perdí Que tal mi amor Que sorpresa la de encontrarte ¿Cómo te va? Hace tiempo que deseaba hablarte Quería saber? Quería saber Algo de ti Y sin querer Estás aquí Ven junto a mí Ven junto a mí Ven Ven Aquí Cierra los ojos y juntitos recordemos Aquellos días del feliz año pasado Cuando tocábamos Cuando tocábamos el cielo con las manos Yo enamorado Tú enamorada Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba Cuando el invierno era nuestra primavera Cuando reías y también cuando llorabas Cómo te amaba Cómo te amaba Cómo me amabas ¿Qué tal mi amor? Dime quién besa hoy tus tiernos labios Dime quién es Que con cariño mata tu tristeza Quería saber Quería saber Algo de ti Y sin querer Estás aquí Ven junto a mí Ven Ven junto a mí Ven 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 aquí Cierra los ojos y juntitos recorremos Aquellos días del feliz año pasado Cuando tocábamos el cielo con las manos Yo enamorado Tú enamorada Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba Cuando el invierno era nuestra primavera Cuando reías y también cuando llorabas Cómo te amaba Cómo te amaba Cómo me amaba Cierra los ojos y juntitos recordemos Aquellos días del feliz año pasado Cuando tocábamos el cielo con las manos Yo enamorado Yo enamorado Tú enamorada Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba Cuando el invierno era nuestra primavera Ya no soy el que tú amas Pero soy el que llora cada hora al recordar Cuando juntos nos miramos sin hablar Caminando por el viejo boulevard Ya no soy el que tú amaba Ya no soy el que tú amas Pero hoy Todo el destino Es así Y te alejas Y me dejas Chiquilina Sin tu amor Ya no soy el que tú amaba Ya no soy el que peleabas por jugar Y celabas tiernamente sin cesar Con tu idioma tan distinto al decir Caminemos por el viejo boulevard Ya no soy el que tú amas Pero hoy Otros brazos ya te dan intimidad Más en mí siempre serás la eternidad Por las calles de aquel viejo boulevard Chiquilina Chiquilina Sin tu amor El destino Es así Y te alejas Y me dejas Chiquilina Sin tu amor El destino es así Chiquilina Sin tu amor Tengo que encontrar Aunque muera ya Seguiré el camino Andando sin parar Solitaria es noche Yo tendré que pasar Mientras tu recuerdo Me viene a buscar Lluvia, dolor y llanto Mi camino marcará Cuanto dolor te he dado Cuanto dolor me das Lluvia, dolor y llanto Mi camino marcará Cuanto dolor te he dado Cuanto dolor me das Ya, la, la, la Te he de encontrar Ya, la, la, la Te he de encontrar Yeah, la, la, la parking O, la, 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 la Lluvia, dolor y llanto, mi camino marcará Cuánto dolor te he dado, cuánto dolor me das Lluvia, dolor y llanto, mi camino marcará Cuánto dolor te he dado, cuánto dolor me das Ya, la, 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 debe encontrar Ya, la, 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 debe encontrar Ya, la, 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 debe encontrar La, 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 te he de encontrar Porque ya la lluvia terminó El cielo ahora está azul para los dos Porque ya la lluvia terminó El cielo ahora está azul para los dos Ya la lluvia terminó El cielo ahora está azul para los dos Así, ojalá como estás Me gustan mucho más, más y más Porque ya la lluvia terminó El cielo ahora está azul para los dos Porque ya la lluvia terminó El cielo ahora está azul para los dos La gran ciudad vuelve a caminar Las flores dan al mundo su color Porque ya la lluvia terminó El cielo ahora está azul para los dos Porque ya la lluvia terminó El cielo ahora está azul para los dos Ven, que te quiero mostrar Las aves al trinar cantándole al amor Ves aquel azul sin fin Que nos anuncia ya la lluvia terminó Porque ya la lluvia terminó El cielo ahora está azul para los dos Porque ya la lluvia terminó El cielo ahora está azul para los dos Porque ya la lluvia terminó El cielo ahora está azul para los dos Porque ya la lluvia terminó El cielo ahora está azul para los dos Porque ya la lluvia terminó El cielo ahora está azul para los dos Fue tan solo fantasía Lo que el mundo me brindó Cuando más te sentí mía El destino te alejó Y mil voces por la calle Hoy me gritan que no estás Y soy solo mamarracho Que olvidaste sin piedad Mamarracho, mamarracho Mamarracho, vendedor de soledad Siempre entregas tu cariño Y el amor nunca se da Mamarracho, mamarracho Siempre tienes que llorar Pero algún día a tus puertas El amor te ha de llegar Tengo el corazón distinto Hoy me falta juventud Y en mis noches de recuerdos Aparece siempre tú Y al mirarme en el espejo Yo descubro la verdad Soy tan solo un mamarracho Que te quiere más y más Mamarracho, mamarracho Mamarracho, vendedor de soledad Siempre entregas tu cariño Y el amor nunca será Mamarracho, mamarracho Siempre tienes que llorar Pero algún día a tus puertas El amor ha de llegar Mamarracho, mamarracho Mamarracho, vendedor de soledad Siempre entregas tu cariño Y el amor nunca será Mamarracho, vendedor de soledad Somos dos marionetas que nos queremos Dos marionetas porque todo es ficción El destino es la mano que nos da vida Y nuestro amor tan solo es una función Hay otra marioneta que está llorando Porque ha quedado sola en un rincón Desde que otros violines la traicionaron Sufren su corazón que no es de cartón No llores, no llores Marionetas de cartón Las venas del alma Hacen mal al corazón No llores, no llores Marionetas de cartón Las venas del alma Hacen mal al corazón Paparadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad No perdonan, el público es la gente sin corazón Que se burla de ver un dolor ajeno, error de marioneta en la pulsión El escenario tiene de decorado, calles, parques y plazas llenas de sol Y muchas marionetas por todos lados, que ríen, aman, sienten igual que yo No llores, no llores, marionetas de cartón, las penas del alma hacen mal al corazón No llores, no llores, marionetas de cartón, las penas del alma hacen mal al corazón Paparabara, papara Paparabara, papara Paparabara, papara Hacen mal el corazón Río, río verde Sentado a tu orilla quiero yo llorar Río, río verde Y sobre tus aguas quiero navegar Buscar algún lugar donde soy Pueda ser libre así como tú Y en una balsa navegar Secar al mar Y en una isla bajo el sol Donde nadie pueda ver Tirar las penas y el dolor A las olas del mar Río, río verde Río, río verde Ella se ha marchado y la quiero olvidar Río, río verde Y ya estoy cansado de tanto llorar Buscar algún lugar donde yo Pueda ser libre así como tú Y en una balsa navegar Llegar al mar Que en una isla bajo el sol Donde nadie pueda ver Tirar las penas y el dolor A las olas del mar Buscar algún lugar donde yo Pueda ser libre así como tú Y en una balsa navegar Llegar al mar Llegar al mar Y en una isla bajo el sol Donde nadie pueda ver Tirar las penas y el dolor A las olas del mar Llegar al mar Llegar al mar Llegar al mar Tú llegaste a mí cuando me voy Eres luz de abril, yo tarde gris Eres juventud Con el saco sobre el hombro Voy buscando mi destino No me importa a mí la gente Mas yo sigo mi camino Con el saco sobre el hombro Y mil sueños en mi mente De la vida no me asombro Si luchar es lo corriente Y como dice Yo quiero ser un triunfador De la vida y del amor Yo quiero ser un triunfador De la vida y del amor Y seguiré buscando Felicidad Porque en alguna esquina La encontraré Con el saco sobre el hombro Voy cruzando la ciudad De Paisandú Uno más de los que anhela Que el amor es de verdad Calles, parques, muchos bares Son testigos de mis ansias Y el amor que estoy buscando Es mi única esperanza ¡Arriba! Yo quiero ser un triunfador De la vida y del amor Yo quiero ser un triunfador De la vida y del amor Y ese coro que dice Y ese coro que dice Y la 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 ¡Vamos! Y la 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 Y la 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 De la vida y del amor Triunfador 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 Triunfador